Los invitamos a correrse a las mesas que están más próximas al escenario para que podamos trabajar y recibir la información de una manera más precisa. Tengo el gusto de presentar la conferencia Liderazgo de la Atención Centrada en la Persona. Tenemos tres excelentes conferencistas que durante este tiempo nos van a enriquecer y nos van a transmitir todos sus conocimientos y experiencia. Primero que todo está Karin Jay, Directora de Servicios Globales de PlainTree. Karin Jay se unió a PlainTree en junio de 2011, donde se dedica a expandir la red de afiliados internacionales de PlainTree. Así, brinda consultoría a públicos importantes para la implementación de los criterios de certificación de PlainTree en el modelo de atención centrada en el paciente. Antes de unirse a PlainTree, Karin trabajó más de 22 años en el campo de la acreditación y en calidad y seguridad del paciente a nivel internacional, con The Joint Commission y Joint Commission International. Karin ha contribuido como autora de numerosas publicaciones enfocadas en acreditación, cuidado centrado en el paciente y derechos del paciente. Karin cuenta con un máster en filosofía y ética en salud de la Universidad de Loyola de Chicago. También nos acompaña María Elvira Aldeco, Subdirectora de Servicio en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ella es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en epidemiología, en administración en salud y en gerencia de salud ocupacional, con diplomado en seguridad del paciente y gestión de proyectos. Durante 15 años se desempeñó en la jefatura de calidad y gestión clínica de importantes instituciones de salud bogotanas de alta complejidad, liderando el programa de seguridad del paciente, proceso de acreditación nacional e internacional en calidad y el programa de experiencia del paciente. Es docente posgrado y conferencista internacional. Desde hace cuatro años ejerce el cargo de Subdirectora de Servicio en la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el cual lidera los procesos de experiencia del paciente, diseño de experiencia, educación al paciente, programa de servicio dedicado, nutrición y continuidad de la atención. Y finalmente nos acompaña Ethel Beringa, Directora General de Plain Tree América Latina, de nacionalidad holandesa, es médica de la Universidad de Groningen. Yo le pregunté si se pronunciaba así, Groningen. Países Bajos, Holanda, especialista en microbiología y enfermedades infecciosas de la Universidad de Utrecht, Países Bajos y Doctora en Medicina de la misma institución. Fue directora del Departamento de Microbiología Médica y Prevención de Enfermedades Infecciosas y presidenta del directorio médico de su hospital en los Países Bajos. Ha sido profesora e investigadora en East Tennessee State University en Estados Unidos. Ethel es la representante de la organización Plain Tree para todos los países hispanohablantes. Plain Tree se dedica a desarrollar y apoyar programas, herramientas y asesoramientos para elevar al máximo el nivel de atención y satisfacción de los pacientes. Además, potencia un servicio personalizado y humanizado a los pacientes y un clima de satisfacción y armonía entre el personal de salud. Damos la bienvenida a nuestras excelentes conferencistas y continuamos ahora con Karen Jay. Entonces, me gustaría brevemente mirar la agenda que tenemos esta mañana y gracias por asistir a este maravilloso taller que hemos organizado. Vamos a empezar examinando la calidad y los estilos del liderazgo y vamos a hacer un ejercicio de grupo para evaluar lo que es necesario con el fin de navegar y liderar una organización de manera efectiva. Vamos a proseguir con María Alviera, que nos va a demostrar todo el trabajo maravilloso que el programa de liderazgo en la Fundación de Santa Fe de Bogotá se ha realizado. Estoy sumamente emocionada acerca de esa parte. Y luego vamos a proseguir con otro ejercicio para formular preguntas en preparación para una entrevista con el Dr. Henry Gallardo, quien lidera la Fundación Santa Fe de Bogotá. Luego vamos a tener unas observaciones de conclusión y preguntas de seguimiento. Ok, primero me gustaría empezar dando una breve introducción de las dos organizaciones que estas señoras representan para iniciar la organización Plain Tree, donde ETEL lidera la parte en Sudamérica, los países hispanohablantes y ha hecho un trabajo maravilloso apoyando a las organizaciones. Plain Tree fue iniciado por pacientes hace unos 40 años. Angie Theria todavía está viva, es parte de la Junta de Plain Tree International, quien es la fundadora y tuvimos una celebración de aniversario de la fundación. Angie ha tenido una hospitalización sumamente compleja. Fue hospitalizada en el centro médico en California y estuvo allá varias semanas, varias semanas en la UCI y tuvo una condición compleja que los doctores trataron de abordar. Entonces, a pesar de que ella sentía que la situación en términos de curación era adecuada, ella se recuperó, la calidad y la seguridad era adecuada. También sintió que el nivel de cuidado que recibió era carente en términos de reconocerla como persona y como ser humano, en vez de simplemente una persona enferma. Entonces, en realidad, se comprometió a cambiar la manera en que se provee el cuidado de la salud. Su inspiración fue las enfermeras que la trataron como persona y que de hecho se interesaron en su familia y en sus intereses filantrópicos. Y allí también, de hecho, viene de Sudamérica, de Argentina. Es un poco acerca de lo que el sistema de los Estados Unidos puede aprender de los sistemas acá en Latinoamérica que tienen una cultura más personalizada y más cálida. Su meta era mejorar el cuidado de la salud y virarse a un sistema más humano. Bueno, entonces, actualmente Plain Tree trabaja en 28 países, incluyendo varios de Sudamérica. Y nuevamente empezamos con una paciente, entrevistamos millones de pacientes familiares, pacientes anteriores y, lo más importante, personal y profesional. Creemos en la filosofía de que todo el mundo es un cuidador, así que estos grupos de enfoque continúan no solamente con proveedores, sino con todos. Dentro de la organización ha tenido un efecto y, de hecho, ha influido en la experiencia de los pacientes. Nosotros trabajamos con varios grupos mundiales, incluyendo la OMS, el Instituto de Mejoría de la Salud, y nos hemos asociado varias veces con SCUA también. Nos complace estar acá, en la conferencia OMS, de la misma manera. Esta es una representación de los países donde trabajamos, incluyendo muchos en Latinoamérica. ¿Cómo van a ver? Y a menudo se nos pregunta, ¿dónde está la evidencia para la implementación del cuidado central en las personas? Y me gustaría indicarles una publicación que nuestros líderes establecieron en colaboración con la Academia Internacional de Medicina. Esto puede descargarse del sitio web y tiene una robusta evidencia en términos de explicar la importancia del cuidado central en las personas. No solamente porque es lo correcto, sino porque también puede ayudar a la organización en muchas áreas. La bibliografía de esto como tal contiene 120 diferentes documentos. Y ahora, para presentar un poco más al respecto de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en realidad, una misión importante de la organización es mirar no solamente cómo influir en la salud y mejorar el cuidado de los pacientes, sino también mirar los aportes, no solamente para las personas, sino para las comunidades. El hospital es un complejo docente y tiene un instituto médico y de aprendizaje con muchas especialidades, un 30% del cuidado intensivo y 13 teatros operativos con más de 2.000 empleados. Estamos sumamente orgullosos del trabajo que se está haciendo en la Fundación. Es, en realidad, extraordinario que esta organización haya podido lograr no solamente la certificación plata, sino la certificación oro de Plain Tree en un año. La Fundación Santa Fe de Bogotá es la primera en Latinoamérica en lograr la certificación oro. Y tenemos mucha suerte de escuchar acerca de su travesía en un momento. Eso es todo de mi parte y me complace mucho pasarle el programa a mi maravillosa colega, doctora Etel Feringa. ¿Qué es atención central a la persona? ¿Cómo lo definimos? Y para la definición, que hay muchas definiciones, pero la nuestra, que definimos junto con el Instituto de Medicina Nacional de Estados Unidos, es que se trata de un cuidado en que tanto los pacientes como familiares tengan una participación activa y que además integre sus preferencias, valores y resultados clínicos deseados. Hay que pensar un poquito en eso porque los resultados clínicos deseados de pacientes y familiares pueden ser completamente distintos de lo que en general pensamos nosotros como equipo de salud. Por ejemplo, la mayoría de médicos piensan que el 70% de los pacientes con cáncer de mama tiene como prioridad la preservación de su pecho. Pero si lo preguntamos a ellas mismas, esta cifra es solamente el 7%. Entonces, las necesidades y preferencias de pacientes pueden ser distintas y solamente lo vamos a conocer en un diálogo con ellos. Entonces, si estamos hablando de las necesidades de pacientes y familiares, ¿de qué se trata? Y Plaintree en sus últimos 40 años, en un año en el fondo, hizo miles de grupos de enfoque, tanto con pacientes, con familiares y también con personal de salud. Porque antes hablábamos de atención centrada en el paciente, pero ahora hablamos de atención centrada en la persona. La persona indica pacientes, familiares y personal de salud. Entonces, en estos grupos de enfoque, con todos los involucrados, averiguamos que en todo el mundo los pacientes quieren lo mismo. Ellos quieren interacciones humanas empáticas, comunicaciones abiertas con franqueza y empatía. Los pacientes quieren ser informados y educados sobre su enfermedad, sobre su plan de tratamiento. Quieren además el apoyo de sus familiares, de sus ser queridos. 24, 24, 7, si eso es lo que quieren, lo tenemos que permitir. Pacientes además nos piden estar en un ambiente terapéutico, o sea, un entorno físico que sea agradable, menos hospitalario, un poquito más hogareño, utilizando materiales cálidos, como tipo de madera, luz cálida en vez de fría, poner una planta, puede ser una planta artificial, un póster, un cuadro, ese tipo de cosas les gusta, va a aumentar su bienestar y se siente mucho más a gusto. Nos piden además nutrición para el cuerpo, la mente y el alma, alimentos sanos y agradables. Entonces, yo siempre, no siempre, pero cuando yo estaba trabajando como médico en un hospital y siendo la presidenta del directorio médico, nos llegaron los resultados de la satisfacción de pacientes y los pacientes en este hospital se quejaron mucho de la comida. Y yo en este momento, eso fue hace 10, 15 años atrás, yo ya no conocía a Plain Tree o nada, yo decía, pero por favor, este es un hospital, si quieren una buena comida que vayan a un restaurante. Eso no fue una respuesta muy centrada en la persona y yo he entendido, aprendido mucho en los últimos años, sobre todo cuando mi mamá fue paciente en un hospital y también luego de su cirugía para reemplazar su carrera, ella tuvo que rehabilitarse en un centro y el momento más importante para ella fue el momento de la comida, porque fue algo que ella realmente podía disfrutar. Entonces, para los pacientes, esto es un tema muy importante. También tener algo que hacer, algo lindo que hacer para distraer a los pacientes de los momentos de alegría, es algo importante, nos piden reconocer sus preferencias espirituales, tener acceso a terapias complementarias y también nos piden una conexión entre el hospital o la clínica y la comunidad en términos de dar clases para cómo prevenir ciertas enfermedades. También podemos llevar a la comunidad al hospital, por ejemplo, invitando a voluntarios que hagan música o leen para los pacientes, ese tipo de cosas. Entonces, hablando de las necesidades del personal, ¿cuáles son? En general son iguales. Nosotros como personal de salud también nos gusta tener un clima laboral en que tenemos buenas relaciones con nuestros colegios, que nos acercan con respeto, con empatía. Nosotros también queremos saber qué está pasando en el hospital, queremos ser informados y educados sobre lo que está pasando. Para nosotros también es importante tener tiempo, suficiente tiempo con la familia. Entonces, tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal también es importante. Un ambiente terapéutico, nosotros también nos sentimos mejor en un entorno agradable que en un entorno feo. Entonces, en el fondo, a nosotros también nos gustaría tener una linda comida, una rica comida, ¿no? Entonces, para el personal de salud, en el fondo, las necesidades son más o menos iguales de lo que nos piden los pacientes y familiares. Entonces, si estamos hablando de practicar atención central en la persona, ¿cuáles son los elementos esenciales? Primero, identificar y siempre y cuando sea posible, también satisfacer las necesidades y preferencias de los pacientes y siempre entregar un servicio personalizado, humanizado, con respeto y empatía a ellos. En otras palabras, tratar a personas y no solamente a enfermedades. Eso no es suficiente. Tenemos además cuidar a los cuidadores. Porque si ellos no se sienten respetados, validados, si ellos están con demasiado estrés, ellos no pueden dar lo mejor de sí a los pacientes. Entonces, es importante también proveer un clima de armonía y satisfacción entre el personal de salud y también poner atención en sus aspiraciones profesionales y personales. Y eso solamente funciona si además invitamos al personal de salud y familias y pacientes en los procesos de mejora. Eso es la esencia de atención central en la persona, la esencia de la filosofía Plain Tree. Entonces, para implementar esto, ¿qué se requiere? Se requiere primero un ajuste cultural. ¿Por qué? Porque los procesos en la salud no están diseñados para pacientes y familiares, sino para nosotros profesionales de salud. Entonces, tenemos que cambiar el tipo un poquito, tenemos que cambiar la perspectiva y ver la situación desde los ojos de pacientes y familiares. Y afortunadamente, lo único constante en la vida es el cambio, porque si no cambiamos, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, además es importante, si vamos a implementar algo, cambiando algo, utilizar un modelo participativo. ¿Por qué? Porque la cultura se forma entre niveles en la institución. La cultura no se forma de arriba hacia abajo, ni tampoco de abajo hacia arriba. Entonces, es fundamental, si quieres cambiar un poco la cultura en la institución, que confesar con todos los niveles en la organización. Y estamos hablando realmente de todos los niveles, de todos los que trabajan allá, incluso de las personas que reciben los autos, los carros para el estacionamiento, personas que hagan la limpieza, todos, enfermeras, por supuesto, médicos, la gerencia, pero también todas las personas que trabajan en el centro de salud tienen que participar. Entonces, este es un taller sobre liderazgo en atención central a la persona. Y ahora me gustaría confesar con ustedes algunos tipos o estilos de liderazgo. Si vas a buscar en Google estilos de liderazgo, va a aparecer una lista enorme de estilos de liderazgo que se han identificado. Hay una variedad entre cuatro estilos hasta 18, incluso vi un artículo que mencionaba 32 estilos de liderazgo. Yo no voy a hablar de 32 estilos, yo elegí cinco para confesar con ustedes, porque yo creo que esos son los cinco estilos que nos sirven muchísimo en las organizaciones en que estamos trabajando. Entonces, para empezar, con cuatro de ellos, de los estilos situacional, estilos de liderazgo, el primero es el líder que solamente dirige. Él da instrucciones al personal y además está muy encima de los resultados. Está chequeando, revisando, que todos lo están haciendo bien. Entonces, este líder, por supuesto, es la única persona que toma la decisión. Este tipo de líder se llama un líder que dirige. El segundo estilo es un líder que también dirige, pero además explica por qué. Entonces, este líder se comunica a otro nivel con el personal, pero sí es el único que toma las decisiones. Luego viene el tipo de líder que realmente apoya a sus colaboradores porque es un tipo de líder que realmente le interesa el crecimiento de sus empleadores, quiere facilitar y respaldar sus esfuerzos. Y también está dispuesto a compartir algunas responsabilidades y también es un líder que toma la decisión junto con su personal. Y el último estilo de liderazgo de este cuadro es el líder que deleja todo. Él tiene un grupo de personal en general que están muy bien entrenados, que saben lo que están haciendo, que tienen ganas de hacerlo, entonces el líder que tienen ganas de hacerlo, entonces el líder transfiere la responsabilidad y la toma de decisiones a ellos. Entonces, este tipo de liderazgo se llama liderazgo situacional porque estos tipos de estilos se utilizan en distintas situaciones en el trabajo. Y un líder que realmente esté capaz de utilizar varios de estos estilos al mismo tiempo con diferentes grupos, ese es un líder que realmente puede liderar a diferentes grupos en la institución. Esa es una curva que muestra que los diferentes estilos de liderazgo se puede aplicar relacionado a, como se dice aquí, la madurez del colaborador. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo hace muchos años atrás empecé como directora del laboratorio de microbiología en un hospital en Holanda, yo encontré un laboratorio colaborador. Gracias. 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 Hablamos un poco sobre el liderazgo en general, pensando y que en común al escuchar a ustedes en cada esfera de los cuatro temas, de las cuatro áreas elegidas, son finalmente temas comunes al liderazgo con responsabilidades diferentes en cada segmento y probablemente está entre el liderazgo que se ejerce sin participación o el liderazgo transformacional en que se da espacio a los distintos elementos y a las distintas personas para tomar de la mejor forma, que es como la pregunta, ¿cómo tomamos la mejor decisión? Entonces podemos pensar que la mejor decisión, hay situaciones en las cuales se pueden consultar a muchos y otras en las cuales las tiene que tomar una sola persona. Entonces el diálogo lo hicimos en una parte alrededor de esto y después giramos en este diálogo sobre estos temas del liderazgo transformacional en el cual dijiste que había que tener muy en cuenta la visión, pues obviamente inspirar y motivar, lograr comunicarse con nosotros y el ejemplo como primordial, pero probablemente un punto que hemos tocado es que generalmente aún en las instituciones que tenemos altos desarrollos hacia esto, una cosa es lo que se dice y es probablemente que haya permeado hasta la última esquina de la institución sobre ese tema de cómo ejercer eso, pero otra es la que se hace. Entonces, cada grupo en su distinta esfera tiene que trabajar entre que lo que se piensa, se dice y se hace sea coherente para esto. Solangel, ¿no te llamas tú? Le llamó mucho la atención el gráfico en que Ete mostró el constante cambio, ¿cierto? Como un elemento en el cual quienes tienen que tomar decisiones constantemente tienen que enfrentarse a eso y hay un punto también central que es el que hemos visto en esa gráfica que mostraste de la pirámide versus un hexágono con muchos puntos que se interrazan, que es la participación de todos versus una dirección vertical, pero centrada en el paciente que hace una diferencia porque probablemente en una institución muchas veces los pacientes tengan más en cuenta lo que la persona que hace el aseo en la habitación donde él está hospitalizado les puede generar más empatía que el médico que viene a tratarlo. Entonces, probablemente esto que lo hemos mencionado como uno de los puntos difíciles en instituciones, como bien dijiste, que son muy complejas, muy heterogéneas, donde hay que generar muchos cambios, pero centrar en el paciente es diferente a centrar en la élite directiva, en la… digamos así, en todos los otros que son enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud, que en el paciente que es el propósito. Muy interesante. Entonces, desde el punto de vista de la dirección, juntas directivas, tendríamos el predominio del liderazgo transformacional, inspirador, pero con un conocimiento profundo de la realidad de la operación, pero además combinado con esa capacidad de leer el entorno, para poder ir como mirando un poquito más y fijar una estrategia que realmente oriente adecuadamente a la institución, pues con el conocimiento además de toda esa perspectiva de empatía, de la cercanía con la relación realmente centrada en las personas y con esa visión holística. Es bastante retador poder lograr como toda esa dinámica tan integrada para lograr tener un grupo directivo que lleve avante, pues con la institución. Y vamos a ver el último grupo, que es el de familia, familia y cuidadores, de pacientes y cuidadores. Bueno, la verdad es que nosotros no discutimos mucho, porque pues nos dirigimos a la fuente primaria, donde Paola nos mostró cómo es la experiencia de la vinculación, donde se vincula al paciente en las decisiones, de todo el proceso de la institución, pues ya trabaja en la fundación. Y fue muy fácil identificar que la característica del liderazgo era apoyar, fue como unánime que decidimos. Y vimos, al contarnos cómo era ese proceso de selección, que llegaba, de dónde llegaba, y todo el efecto, todas las actividades que realizaba durante ese proceso dentro del modelo, pues decidimos que tendría unas características de ser una persona o un líder crítico, con compromiso, con un deseo de ayudar, de ayudar, inquieto, y que haya vivido la experiencia de la fundación o del proceso donde estemos. Pues quedamos muy descrestados con esta explicación y cómo la fundación incluye dentro de todos las decisiones de mejoramiento de la experiencia del paciente, pues al propio paciente y cómo el efecto, la medición, en verdad, ha modificado el proceso de atención llevando a, precisamente, a ganar estos calardones de plata y oro en tan poco tiempo. Entonces, a pesar de ser, trabajar en la fundación, no conocía muy bien esta parte y cómo se ha hecho ese esfuerzo de ese liderazgo organizacional vinculando a los actores inmediatos que viven la experiencia de la hospitalización. Nosotros consideramos que lo principal para los pacientes y familiares es que ellos se sientan empoderados, que sientan que ellos son partícipes, que son protagonistas de las decisiones y de todo lo que se está llevando a cabo con ellos, porque ellos son los involucrados. Necesitamos pacientes que tengan menos pasividad y mayor propositividad, que sean capaces de cuestionar, de que ellos crean, que estén convencidos de que su voz es importante, que ellos son los que pueden preguntar y cuando preguntan algo, que exijan una respuesta. Porque muchas veces los pacientes no saben quiénes son los profesionales que lo están tratando, no tienen conocimiento de cuál va a ser su tratamiento o por qué están recibiendo cierto medicamento o por qué van a ir a cirugía. Muchas veces los pacientes no saben y a veces se sienten menoscabados frente al personal y no cuestionan. Solamente ellos son demasiado pasivos. Entonces, por eso creemos que lo fundamental es empoderar a que los pacientes consideren que ellos son los protagonistas y los capaces de poder decidir. Perdón, me identifico, Jessica es mi nombre, somos de Chile, las cuatro que estamos acá, tuvimos la suerte de que nos tocó los pacientes, porque las enfermeras centramos nuestro trabajo en los pacientes. No trabajamos con las enfermedades, sino que con las personas enfermas y nosotros que pertenecemos a Mutual de Seguridad en Santiago, estamos ya implementando algunas de estas cosas como la educación del paciente y estamos trabajando con estudiantes que nos ayudan cuando van a hacer su práctica o con personal que trabaja en el campo clínico, que es el departamento donde yo pertenezco. Por lo tanto, ya estamos empezando con un poquito, estamos empezando recién a implementarlo y una de las motivaciones de venir acá fue poder implementarlo en su totalidad, porque no tenemos muchos ejemplos cercanos en nuestro país, así que por eso vinimos. Ya, eso. Gracias. Bueno, muy importante, muchas gracias. Efectivamente, el liderazgo relacionado con pacientes y familias se concentra en lo que es el empoderamiento, la participación mucho más activa del paciente en su propio cuidado, el establecimiento de programas de educación que ayude a activarlos y a que ellos gestionen su propio proceso de atención, mayor crítica, digamos, desde el punto de vista del que cómo ve el paciente su proceso de atención y el entendimiento, no solamente cuando un paciente entra a Google y no llega con una enfermedad superficial, sino que una información superficial, sino que realmente pregunte lo que es importante y haga como la conciencia de cuáles son los desenlaces que son importantes para él como paciente. ¿Cierto? Muy bien, muchas gracias. Con esto vamos a terminar esta parte del taller. Continuamos con la presentación de Ethel. Muchísimas gracias por compartir todas sus ideas, pensamientos, opiniones, observaciones. Entonces, yo solamente quisiera terminar esta parte porque estamos un poquito atrasados en el tiempo con algunas características de buenos líderes, ya lo confesábamos, 100% comprometido es una característica esencial, un líder puede comunicarse bien, liderar dando el ejemplo y facilitar, por supuesto, todo esto, facilitar que el personal pueda conocer las necesidades de pacientes familiares, el personal de salud, para que tengan la responsabilidad y autonomía de dar un cuidado personalizado y involucrar a todos en los procesos de mejora. Eliminar barreras, por supuesto, y siempre reconocer, motivar e inspirar. Esto es súper importante. Reconocer a todos que están ayudando en que esto llegue a buen puerto. Otra manera de mostrarlo, un buen líder tiene cierta estabilidad emocional, súper importante. La comunicación, ya lo confesamos, debe tener fisión, sin fisión no vamos a llegar a ningún puerto. Un equilibrio entre todo lo que está haciendo, hacer críticas constructivas, siempre constructivas, siempre enfocarse en lo positivo, motivación, motivar, inspirar a los demás y conciliación. Y para terminar, un líder debe estar presente. Dar el ejemplo, reforzar el mensaje, comunicar la fisión con frecuencia, nunca para y hablar siempre desde el corazón. Esto es súper importante. Si un líder está hablando de lo que decía otra persona y él no lo cree, no va a transmitir el mensaje. Tiene que escuchar a los pacientes, involucrar a ellos y guardar historias, historias positivas y negativas. Y guardarlos y utilizarlos, por ejemplo, a principios de reuniones con comités, porque eso siempre conecta a los integrantes de la reunión con lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en la atención centrada en la persona. Y al final, escuchar a los empleados, por supuesto, y fomentar y apoyar la participación de ellos en las iniciativas. Y termino con este quote, que ser inspirado es genial, pero inspirar a otros es increíble. Y ahora voy a dar la palabra a María Elvira para que ella nos cuente sobre el programa de liderazgo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Oh, tenemos el video. ¿Pasamos el video? Ya voy a explicarlo. Gracias. Vamos a comenzar esta parte de nuestra sesión con un fragmento de una TED Talk de una persona que se llama Benjamin Sander. Benjamin Sander es un director de orquesta. Él es británico nacionalizado en Estados Unidos. Él tuvo una beca en Harvard, estudió allá para ser director de orquesta. En el mundo de la música es muy reconocido por las interpretaciones, sobre todo de compositores clásicos y Mahler, entre otros. Y también se ha reconocido mucho, bueno, lleva 44 años siendo el director de la Orquesta Filarmónica de Chicago. Y además es miembro del Conservatorio de Nueva Inglaterra también durante 44 años. Pero también se ha destacado mucho por las conferencias motivacionales y de liderazgo que da. Él escribió además en conjunto con su esposa Rosa Stone. Ellos escribieron un libro que es un bestseller, está ya traducido en 17 idiomas. Se llama El arte de lo posible. Es una guía para transformar la vida profesional y personal. Es una herramienta, por ejemplo, de coaching muy utilizada. Se los recomiendo mucho. Entonces vamos a ver este fragmento del video. El video original dura 20 minutos. Por supuesto aquí vamos a ver solamente esta parte. Yo tenía una experiencia increíble. Yo era 45 años, yo había estado conduciendo por 20 años. Y yo me dijeron que el conductor de un orquesta no hace un son. Mi foto aparece en el frente de la CD. Pero el conductor no hace un son. Él depende por su poder, por su poder, por su poder, por su poder, por su poder. Y eso cambió todo. Y eso cambió todo para mí. Y eso cambió todo. 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 Sí. Y eso cambió todo. So now I have one last thought, which is that it really makes a difference what we say, the words that come out of our mouth. I learned this from a woman who survived Auschwitz, one of the rare survivors. She went to Auschwitz when she was 15 years old, and her brother was eight, and the parents were lost. And she told me this, she said, we were in the train going to Auschwitz, and I looked down and I saw my brother's shoes were missing. And I said, why are you so stupid? Can't you keep your things together, for goodness sake? The way an elder sister might speak to a younger brother. Unfortunately, it was the last thing she ever said to him, because she never saw him again. He did not survive. And so when she came out of Auschwitz, she made a vow. She told me this. She said, I walked out of Auschwitz into life, and I made a vow. And the vow was, I will never say anything that couldn't stand as the last thing I ever say. Now, can we do that? No, and we'll make ourselves wrong, and others wrong. But it is a possibility to live into. Thank you. Well, this is a video that is really worth seeing it all, I recommend it, it is easily found, like a TED Talk by Benjamin Sander. And, esperando haberlos inspirado con esto, vamos a ver un poquito cómo se ha desarrollado la parte ya en vivo e indirecto, pues, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, de estos conceptos que acabamos de ver con ETL. Y voy a comenzar contándoles la parte más global, esa intención que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá, de ser líder en el sector salud, ¿cierto? Desde nuestra misión de liderar e influir positivamente en el sector salud, no solamente para individuos, sino también para comunidades. Cada cosa que hacemos, cada proyecto que emprendemos, estamos pensando en que estamos construyendo país, que estamos nosotros aportándole, y por eso ese compromiso que tenemos en los diferentes ejes de trabajo que hemos venido desarrollando, desde la prestación de servicios de salud, todo el aspecto de educación y gestión del conocimiento, y por supuesto, los impactos de proyectos en salud poblacional, si realmente lo que estamos haciendo está ayudando a las comunidades, a las personas por las cuales trabajamos. Nosotros tenemos cinco imperativos para trabajar cada uno de nuestros procesos, y el primero de ellos es el desarrollar personas íntegras de alto desempeño. Para la Fundación, el talento humano es el fundamento, es la guía, y es en lo que se trabaja permanentemente por ayudar a desarrollarlo. Por supuesto, prestar servicios de salud de valor superior, educar en salud y gestionar el conocimiento, influir de manera positiva en la salud pública, y crecer de manera sostenible en un sector que es todo un reto para todas las instituciones lograrlo. Es así como el sello general estratégico de liderazgo en institución, se relaciona o se deriva desde lo que nos han dicho nuestros fundadores. Que incluye una gestión desde nuestros principios y valores, buscando construir ese mejor futuro en salud para todos los colombianos. Y entrando un poquito ya en la parte operativa, de cómo hemos venido haciendo nuestro modelo de liderazgo, nosotros tenemos una política, es la política de gestión de la cultura organizacional. Esta política tiene este objetivo. Con esta política buscamos plasmar el modelo de cultura en la institución, de manera que tengamos una sostenibilidad, pero además que oriente cómo vivimos en el día a día los principios y valores organizacionales, para generar en todo el talento humano un profundo sentido de vínculo, orgullo y pertenencia a la institución. Cuando hemos hecho la evaluación de clima laboral, el aspecto que más alto puntea es el orgullo de trabajar en la institución. La gente, todo el equipo de la fundación nos sentimos supremamente orgullosos y bendecidos por poder trabajar en esta institución. Esta política establece que el modelo tiene cuatro elementos para poder hacer la gestión. Los dos primeros son los que vamos a tratar en esta presentación. Se trata del liderazgo de la fundación y el modelo se llama el ADN del líder y la humanización del servicio, atención centrada en la persona. Los otros dos parámetros que nos da nuestra cultura es la calidad de seguridad de la atención y la seguridad en el trabajo y autocuidado. También consideramos que uno debe gestionar desde el ejemplo y si yo misma no me autocuido, no autogestiono mi propia salud, pues yo también que lo estoy pidiendo a los pacientes y a las demás personas. Entonces, comenzando con el primero, el liderazgo de la fundación, el ADN del líder. Nosotros consideramos que desarrollar líderes, y hablamos de líderes de todos los niveles de la organización, ya vimos cómo el liderazgo se aplica a las diferentes instancias y consideramos que es una estrategia para fortalecer la capacidad organizacional. El principal recurso de la Fundación Santa Fe de Bogotá es su gente. Y consideramos, dentro de las competencias fundamentales, que el liderazgo es algo que debemos demostrar todos en cada día en nuestras actuaciones. Para nosotros es una estrategia transversal para proyectar esa cultura de la fundación y consolidarnos, consolidar el liderazgo en cascada. Entonces, también, y lo hemos hablado ahorita, uno de los elementos fundamentales es el liderazgo con el ejemplo. Entonces, nosotros, desde nuestra junta directiva, nuestros directores, subdirectores, todo el personal de la institución, qué ejemplo es el que estamos dando, somos muy críticos con respecto a eso. Esta es la imagen de nuestro modelo, el ADN del líder. Y lo que buscamos es ser líderes que dejamos huella, no solamente en nuestros pacientes, sino en el país. El modelo de liderazgo establece cinco características fundamentales que son las que vamos a ir trabajando durante el resto de la presentación. Primero que todo, el ser apasionados por el servicio y el compromiso social, ser íntegros y coherentes, enfocados en resultados estratégicos, forjadores de equipos y líderes, y ser gestores del cambio al conocimiento y la innovación. Eso es lo que consideramos que una persona que es líder en la institución debe tener. Y vamos a comenzar por el de ser apasionado por el servicio y el compromiso social, por supuesto, es el que más se relaciona en este momento con lo que estamos viendo, atención central en la persona. En la política, entonces, cada uno de estos atributos que hemos definido tiene una explicación para que las personas vayamos entendiendo qué es lo que se está esperando de nosotros con respecto a cada uno de los atributos. Entonces, apasionado por el servicio y el compromiso social, lo que buscamos es que todas las personas que trabajamos en la institución entendamos el contexto de un sector salud tan complicado con el que vivimos, cuáles son las condiciones que enmarcan, las condiciones sociales, familiares que enmarcan a los pacientes y que eso nos duela. Entendemos que estamos al servicio de las personas y en ese sentido hemos venido trabajando cada vez más qué significa persona, ¿cierto? Toda la integralidad de los seres humanos que trabajamos y que atendemos en la institución. Demostramos un interés por el humanismo y el respeto por la diversidad. Tenemos cero tolerancia con el tema de una posible falta, pues, digamos, al respeto hacia la diversidad de los pacientes. Promovemos y fomentamos en nuestros equipos la conciencia ante las problemáticas sociales, que eso también nos hace acercarnos a la realidad y no vivir en una burbuja, pues, como podría ser la institución. Este atributo del modelo de liderazgo, entonces, se relaciona directamente con todo nuestro modelo de atención centrada en la persona. Este es nuestro modelo de atención integral. Este es un modelo que ya lleva muchos años en institución y desde siempre hemos encontrado paciente, familia y nosotros los cuidadores en el centro de la gestión. Y encontramos lo que siempre, algunas personas ya me han escuchado decirlo, las dos condiciones que no es factible separar, que es una atención segura y una atención humana y centrada en la persona. No es factible brindar una atención humanizada, sino es una atención segura. Puede ser que yo sea un dulce, pues, los pacientes se me caen, se me infectan, se me mueren, pues, digamos que eso no se vale la atención. Pero, por otro lado, puedo ser técnicamente perfecta. Tengo una tasa de caída del 0.02, pero no saludo al paciente, ni los miro, ni sé cómo se llaman mis pacientes, cómo estoy haciendo yo sentir a esa persona, cuál es el sentir, el pensamiento con el que ese ser humano va a salir de mi institución. Alrededor de la persona, todas las fases de la atención, desde que llega, identificamos sus necesidades, planeamos el cuidado y el tratamiento, ejecutamos el tratamiento, evaluamos el tratamiento y le hacemos seguimiento. Y alrededor están todos los ámbitos en los que nosotros gestionamos y las políticas. En este momento, la institución tiene 73 políticas, que son los lineamientos, cómo nos comportamos en la fundación, ante los diferentes elementos de la atención. Hemos venido trabajando desde el segundo semestre de 2015 en todo el aspecto de fortalecer la atención central en la persona. Entonces, vemos cómo el modelo que viene desde hace, mucho desde que nace la institución, hasta el 2015, donde lo que hacemos es fortalecerlo a través del modelo de Plain Tree. Investigamos diferentes abordajes de cómo debería verse la atención central en la persona, y nosotros hemos venido construyendo nuestra propia definición. Esto no es una definición terminada, cada vez vamos aprendiendo diferentes cosas, entonces vamos construyéndola entre todos, incluyendo con los pacientes. Y en este momento, nuestra definición de la atención central en la persona es aquella que es cálida, empática y compasiva. Hacemos la división entre empatía y compasión, porque consideramos muy importante que la gente entienda que la compasión es ese nivel superior, más allá de la empatía, y queremos que hagamos conciencia de la necesidad de ser compasivos. Aquí unimos con el concepto de seguridad y oportunidad de la atención, entonces ahí están integrados las dos cosas que hemos visto en el modelo. Fundamentado en qué? En el respeto por el paciente como persona, su autonomía, sus necesidades, expectativas y valores. Ahí es en donde nosotros nos empezamos a preguntar cuáles son los desenlaces que realmente le interesan a esa persona. ¿Cierto? ¿Y es brindada por quién? Por nosotros. Un equipo humano apasionado por el servicio. Cuando decimos apasionado por el servicio, somos personas que estamos sintiéndonos bien, motivadas, contentas de trabajar en lo que trabajamos y contentos de servir. Y el compromiso social y ambiental, pues digamos que somos una fundación, todo lo que hacemos tiene un impacto a nivel social y pues tenemos en este momento una certificación LEED como hospital verde, como demostración de nuestro compromiso ambiental. Así como estas son las tres características que hemos venido desarrollando, insistiéndole mucho a todo el equipo, la calidez, la empatía y la compasión en el trato en cada momento con los pacientes. Vamos a ver el segundo atributo del modelo de liderazgo y es que seamos íntegros y coherentes. Y esto se relaciona con que seamos en cada momento de nuestro actuar transparentes con la integralidad e integridad de nuestro quehacer. Y se relaciona con nuestros principios y valores, que son estos. El respeto, el compromiso, la responsabilidad, la creatividad y la honestidad, el mejoramiento continuo y el carácter. El carácter para decir no estoy de acuerdo, no me parece que eso esté bien para los pacientes, el carácter realmente para fijar una posición ante cualquiera de las circunstancias. Enfocados en resultados estratégicos, por supuesto, si queremos tener una institución exitosa, debemos plantearnos con claridad cuáles son los objetivos y los resultados que van a sumarle a la estrategia. Incluye el conocimiento que tienen todos los colaboradores de la institución con respecto a cuáles son esos resultados de valor superior que estamos esperando. Cómo construimos valor desde cada una de las perspectivas asistenciales y administrativas del hospital. Los líderes acompañamos y orientamos a nuestros equipos para realizar realmente una gestión organizada con planeación, ejecución y seguimiento de la gestión. Buscamos mantenernos en el camino del desarrollo de capacidades personales y organizacionales. Todo este programa forma parte de ese compromiso de cada persona que trabaja en la institución, qué plan de desarrollo requiere. Forjador de equipos y líderes, como otras de las características. Creemos que el desarrollo del talento es el soporte fundamental. Si nuestro talento humano se desarrolla y cada vez es más líder y más autónomo, pues la institución también va a ver cómo se proyecta. Influimos en las personas con el ánimo de que orienten sus esfuerzos en la construcción de equipos efectivos. Y buscamos también tener ese liderazgo facilitador y generador de ambientes de trabajo saludables. Duramos muchísimas horas en el hospital trabajando. Pues lo mismo es que uno tenga un ambiente rico para trabajar, de compañerismo, de respeto. Además, si estamos promoviendo que vemos a los pacientes o familias de una manera integral, como seres humanos, de una forma holística, pues a nosotros también. La institución también nos ve así. Con el respeto hacia los horarios, digamos, como para lograr ese equilibrio vida-trabajo. Todo eso lo hemos venido fortaleciendo. Buscamos asegurar la sostenibilidad de resultados sobresalientes identificando talentos. Entonces, parte de ese plan de desarrollo de las personas, es posible que yo esté en un área, pero venga, yo tengo unos talentos que me pueden proyectar en otras áreas de la institución. Y tratamos de ir aprovechando esos talentos y moviendo a las personas, buscando como incrementar aún más esas fortalezas que ya tienen. Creemos esto. Los líderes no crean seguidores, sino que crean más líderes. Yo no me puedo considerar una líder si yo misma no he sido capaz de formar otro líder que también pueda formar líderes a su vez. ¿Cierto? Y el último, que es el de gestor del cambio, conocimiento y la innovación. Trabajamos en el tema de aceptar toda la gestión del cambio con los diferentes proyectos que vamos implementando en la institución. Hacemos una tarea de cómo se puede hacer esa gestión para que las personas y los procesos lo adopten mejor. Buscamos, a través de la investigación, de la publicación, del análisis, el trabajo interdisciplinario, generar nuevos conocimientos y fomentamos espacios de construcción y gestión del conocimiento que permita adoptar nuevas y mejores prácticas. Entonces, estas cosas que a veces nos inventamos, nosotros, digamos que compartimos bastante el conocimiento, porque además en los momentos en que tenemos interacción con las instituciones, también vemos que nuestros propios proyectos pueden irse fortaleciendo y vamos también gestionando y creciendo el país. Este fue el día que lanzamos todo el modelo del ADN del líder. Se hizo un lanzamiento por parte del doctor Luis Alfonso Hernández, que es nuestro director de Talento Humano. Estuvimos, pues, bueno, todos los, el grupo de jefes, directores, subdirectores, jefes, coordinadores, y pusimos nuestra huella en el ADN, comprometiéndonos con que estamos realmente convencidos que este es el camino para tener una institución exitosa y motivadora y que fortalezca nuestro liderazgo. Aquí tenemos al doctor Gallardo, que hoy día vamos a estar unidos con él. En este momento es el director general de la institución y el doctor Ginás, que es nuestro director médico. Toda esta teoría de los aspectos que queremos tener como líderes, los bajamos un poco más a cómo implementarlo. Y tenemos una guía de competencias, de desarrollo de competencias. Este es un librito que hemos venido ejecutando, en donde establecimos seis tipos de competencias organizacionales y 16 tipos de competencias específicas. Vamos a ver estas que son las organizacionales. Entonces, lo que buscamos es, o tenemos establecido como competencia, logramos lo que nos proponemos, hacemos la diferencia, siempre hacemos más y mejor, juntos logramos más, somos líderes y servir es un honor. Y esto es donde traje algunos ejemplos de las que son competencias específicas, que son las competencias de flexibilidad al cambio, impacto e influencia, comunicación efectiva, foco en el cliente y la capacidad de toma de decisiones. Cada una de estas competencias tiene una definición. Entonces, traje dos ejemplos. En el que somos líderes, por ejemplo, mantenemos la búsqueda del desarrollo de nuestro carácter, nuestros valores y la gestión de la incertidumbre y nos distinguimos por la marca de liderazgo que nos da la fundación. Se hace la definición de qué es la competencia y tenemos establecido para cada competencia cuáles son los comportamientos observables. Entonces, yo puedo coger a uno de mis colaboradores y decirle, bueno, este año... Gracias. 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 este proceso. Antes de responder las preguntas, un corto comentario. La decisión que nosotros tomamos de atención central en la persona implicó que nosotros diseñamos como un modelito casero de cómo ir avanzando en el proceso. Entonces empezamos a trabajar en espacios más agradables para los pacientes y las familias, los involucramos en el diseño de las habitaciones, empezamos a meterle arte y por qué no poner un piano en alguna parte y pasar con una guitarra por los pisos cantando y por qué no hacerles una fiesta a la niña que cumplía 15 años y tiene una leucemia y está acostada en la habitación X. Y cuando empezamos a armar nuestro modelito dijimos, oiga, tenemos la sospecha, decíamos con María Elvira, que posiblemente nos estamos reinventando la rueda. Venga, empezamos a buscar entidades a nivel intergaláctico que hayan hecho esto y nosotros así hacemos un aprendizaje más rápido y vamos implementando mejor. Y en ese proceso nos encontramos a Plaintree. Plaintree, yo me lo encuentré en una entidad en Brasil hace, en el año 2014, una entidad que estaba certificada y yo vi el arbolito y dije, uy, Plaintree que es. Y lo encontramos recientemente y lo que vimos es que había una filosofía y unos estándares. Cuando comparamos nuestra filosofía y lo poco o mucho que teníamos con lo que encontramos en los estándares, la primera decisión consciente fue, esto nos puede ayudar. Un poco como cuando uno decide irse con y con TEC. Lo primero que uno hace cuando mira y con TEC es ver su filosofía y sus estándares y dice, esto me ayuda a empujar la entidad que tengo a cargo en el sentido correcto o no. Si no me empujan en el sentido correcto, pues no me subo en esos estándares. En nuestro caso, nuestra filosofía empataba perfectamente con Plaintree. Esa fue la introducción a la pregunta, ahora le respondo a la pregunta. Plaintree nos trajo más método, porque uno cree que la atención centrada en la persona es la buena voluntad de los individuos para preocuparse más por los pacientes. Y esto no es de buena voluntad, esto tiene método, esto tiene gestión, esto toca ponerle un plan, esto toca ponerle indicadores, esto toca cambiar procesos, esto toca dar batallas internas para romper silos y paradigmas. Y si uno no se organiza en un plan, pues está en problemas. Cuando uno arma un plan para hacer cambios grandes, el principal reto que tiene como director es transformar la cultura. Y ese no es un tema menor, ese es un tema grande. Y lo que yo he aprendido de Ethel y Karen y todo el equipo de Plaintree, mil gracias además por estar acá, es que ellos tienen método para ayudarle a uno en esa transformación cultural y en adquirir las competencias de las que tanto habló María Elvira al final. Hay procesos educativos que ayudan a fortalecer las competencias para que uno entienda que tiene enfrente a una persona vulnerable. Que esto es con amor, con compasión y compasión. Que eso no es simplemente decirle a la gente, mira, enamórate de tus pacientes, chévere. No, 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 eso no es por ahí. Esto tiene métodos para que la gente sepa y aprenda a dar de lo que tiene en el corazón y se desprenda del automatismo típico de solamente trabajar en el proceso como está en el estándar operacional. Y ahí hay unas victorias tempranas muy buenas. Yo quisiera resaltar que nosotros, como todas las organizaciones de salud, todos no dicen la verdad en esto, yo la voy a decir hoy, claro que tenemos dificultades con el cuerpo médico y con el cuerpo de enfermería. Transformar médicos y enfermeras es la tarea más difícil. Y allí creo que los métodos nos ayudaron mucho en ese proceso. Entonces María Elvira se encargó, literalmente, hermana, de evangelizar médicos y enfermeras. Entonces, fuimos uno a uno conversando sobre qué era atención centrada en la persona. Hicimos talleres y nosotros no íbamos a veces a los talleres deliberadamente para que pudieran hablar tranquilos porque cuando hay un director ahí sentado, todo el mundo se calla y no dice la verdad. Pero en la libertad de conversar entre ellos, la cosa fue andando. Larguísima la respuesta otra vez. Te prometo que me callo ahorita. Me gustaría hacer otra pregunta, por favor. Lo primero es que creo que, ese cambio cultural y brindarle herramientas a los colaboradores es fundamental. Pero creo que lo más importante es brindarles el soporte correcto y el ejemplo correcto. Entonces, esa mezcla de dar ejemplo, facilitar diálogos horizontales, que una señora que lleva la bandeja de la comida al paciente pueda levantar la mano y pueda decir, lo estamos haciendo mal. Eso es muy importante. Y en mi lectura de la filosofía de Plaintree, lo que hace el trabajo es permitir que las personas puedan levantar la mano. Los pacientes pueden levantar la mano y decir, así no, papito. Nuestra gente puede levantar la mano. Un director intergaláctico como María Elvira, del más alto nivel organizacional, también levanta la mano. Y darle herramientas para esos diálogos y para que esos diálogos lleven a planes concretos y puntos de mejoras concretas, yo creo que ahí es donde está como lo fundamental. Ahora bien, en salud tenemos una ventaja lindísima, y es que nadie se mete a trabajar en el sector salud para hacerle daño a alguien. Todos los que estamos acá, nos gusta lo que hacemos. Queremos hacerlo mejor por los pacientes. Entonces, nosotros ya tenemos la mitad de la película ganada, porque es cuestión de rescatar el profundo para qué que nos movió a todos a meternos en esto. A mí cuando me entrevistaba en la Facultad de Medicina, yo le dije de manera genuina al doctor Maldonado que me entrevistó, yo quiero ayudar a la humanidad agobiada y doliente. Yo le dije eso. Y no me da pena, así suene cursi. Y todos hicieron eso cuando los entrevistaron. Allá se están riendo porque lo dijeron. Eso fue lo que dijeron ese día. Usted lo ha dicho como tres veces, hermana, porque a usted le ha tocado ordenarse y la cosa y tal. Pero todos los que estamos en salud dijimos eso. Lo que pasa es que con el tiempo, realmente sí uno se va volviendo duro. Y se vuelve orientado al proceso. Y las organizaciones que están centradas en los profesionales y no en el paciente, pues cambiar eso no es sencillo. Y pues hay que preocuparse por los números. Entonces, a veces la gente piensa que ahorrar costos y sacrificar procesos para los pacientes es buena idea y se equivoca. Yo creo que ahí hay una conversación que tenemos muy ganada en el sector, pero que sí requiere más herramientas para que nuestras organizaciones trasciendan en su misión fundamental, que es cambiarle la salud a la gente, cambiársela para mejor. No conozco ninguna entidad en este país que no tenga una ficha lindísima a la entrada que dice, esta es mi misión. Y todas las misiones, palabra más palabra menos, dice, servir lindo, servir bien. No conozco ninguna misión a la entrada que diga, aquí nos servimos bien, no nos preocupa nadie. Eso no dicen nuestras misiones. Pues no he visto ninguna, si alguien la ha visto, por favor, tómenle una foto y mándenmela, ¿por qué? Entonces, creo que ahí hay una cosa de coherencia en la que hay que trabajar mucho. Cómo el señor vigilante de la puerta X entiende para qué está ahí. Y si él recuerda que ese para qué es para que los pacientes accedan a servicios, el señor no se va a comportar como un policía trancando a la gente, se va a comportar facilitándole la entrada. ¿Cómo han armonizado los diferentes procesos de certificación y acreditación que ha asumido la fundación? Esa pregunta es muy buena, muy, muy, muy buena. Y voy a contestar con una franqueza que me van a regañar varias personas. Efectivamente, cuando uno toma la habilitación, la acreditación nacional, la acreditación internacional, las acreditaciones de centros de excelencia, las acreditaciones para un edificio LEED, medioambientalmente responsable, plane tree, magnet, que las enfermeras nuestras están trabajando en magnet, más las específicas de las áreas, por ejemplo, las de la Sociedad Mundial de Radiología o Laboratorio, sí hay choques, sí hay cositas que no nos empatan. Entonces, nosotros hacemos dos cosas. Entendemos el para qué de ese choque que hay ahí, si el estándar tiene un para qué diferente a nuestra filosofía, y si vemos que va en contra, vía contra nuestra, en nuestra filosofía, no lo cumplimos. No, lo metemos en el congelador, y lo conversamos con los evaluadores, y les decimos, mire, tenemos un conflicto en esto, la habilitación dice A, y la acreditación dice Z. Carlos Edgar Rodríguez, les voy a contar, yo tengo una discusión abierta con habilitación y con acreditación sobre el tema de redes, por ejemplo. Que uno va para allá, y el otro va para allá. Allá hay un enredo. A veces en los temas de humanización del servicio, pueden haber filosofías que no empatan, y ahí lo que hemos hecho es tomar una definición nuestra. Normalmente las entidades que llevan mucho tiempo más que nosotros trabajando en esto, tienen la razón. Sacamos el estándar, les preguntamos y nos dicen, mire, el para qué de eso es esto. La palabra que más me gusta a mí en los estándares es, ¿cuál es la intencionalidad de ese estándar? Entonces, evitamos tomar un estándar y volverlo mecánico, volverlo un proceso, volverlo algo que toca cumplir. No, nosotros no queremos estándares para cumplirlos, nosotros queremos estándares para mejorar. Y si no entendemos la intención, pues no vamos a mejorar. La otra cosa es que, y María Elvira puede dar fe de esto, porque suena un poco tonto lo que voy a decir, pero lo pienso desde el fondo de mi corazón. Las certificaciones no deben ser para hacer mercadeo. Uno no se somete a un proceso de acreditación con Icontec para después poner el aviso de Icontec en toda la papelería y decir que uno es buenísimo. Para mí, eso es una posición engreída y poco humilde. Para mí, forma de ver y liderar la organización. Cuando Ethel, en un evento conmovedor, nos entregó a María Elvira, a mí, el reconocimiento de Plain Tree, mucha gente me dijo, ¿y qué, mandamos a hacer nueva papelería? No. ¿Está bravo? No, no estoy bravo, estoy firme. No. Porque esto no es para colgarnos una medalla. Esto es un proceso de mejoramiento y de buenas intenciones y realidades correctas para los pacientes. Y quien debe decidir si nosotros somos merecedores de ese sello dorado es el paciente. Y por lo tanto, yo no hago mercadeo con el sello dorado que todos los días tengo que refrendar atendiendo bien a los ciudadanos que confían en nosotros. Es un poco rudo lo que estoy diciendo y lo entiendo. Y suena ingenuo y suena tonto, porque van a decir, bueno, ¿y cómo hace con la plata si no saca eso a mostrarlo? No, si se lo contamos a los pacientes. Les decimos a los pacientes, esta entidad está certificada. Pues eso no significa que somos perfectos. Y eso no significa que nos hayamos ganado el derecho que tenemos que ganarnos todos los días para atender gente. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, yo creo. Listo, va. Cuando un proyecto inicia hay entusiasmo, pero a menudo los obstáculos nos desmotivan. ¿Cómo hace uno para no desfallecer en el intento? Hay que tener jefes intensos. Hay que querer a los jefes intensos. Porque un jefe intenso mantiene la luz prendida y la pasión por lo que se tiene que lograr. Y hay una buena metodología en la vida, muy pragmática, que es tener tableros de indicadores. Pónganlo en un tablero de indicadores y díganle a la Junta, vamos a lograr esto. De tal forma que sea la Junta la que los torture. Eso es una muy buena práctica. Pónganlo en las metas de verdad, pero garanticen que sus jefes intensos sobrevienen en el largo plazo. La rotación de gente en cargos directivos a mí me preocupa. Porque eso puede generar cambios y prender y apagar temas que pueden ser relevantes. Nos queda un minuto más. ¿Sí? ¿Hay una pregunta más? Diseñar la experiencia del paciente y el cliente interno demanda interés, motivación y participación activa de todo el personal. ¿Cómo se incentiva el cliente interno para mejorar la atención centrada en la persona y cómo se motiva a los pacientes por una participación en esa construcción? Es una cosa bien chévere lo que preguntan. En general, trabajar con gente significa influenciarla positivamente. Si las personas entienden que esto es relevante no solamente para el paciente, sino para ellos, digamos, ahí hay un clic y un cambio de visión muy lindo. Les voy a poner un ejemplo muy tonto. Una de nuestras enfermeras de uno de los pisos cuando empezamos este proceso dijo Gallardo, usted no se imagina lo que me dijo este paciente cuando definimos las metas compartidas para el día. Metas compartidas es que les ponemos objetivos a los pacientes, los definimos con ellos y los negociamos con ellos. Una meta compartida es usted tiene que caminar 20 metros hoy y tiene que empezar a moverse. Entonces, el paciente se toma eso como propio y de para atrás le dice a la auxiliar de enfermería usted no sabe lo que hizo usted con mi actitud hoy. Yo ya no veo la televisión, me dedico más bien a caminar mis 20 pasos, me ha dolido hasta el alma para caminar los 20 pasos, pero tengo control de mi salud. Cuando recibe esa retroalimentación cualquiera de nosotros, uno llega a la casa y a algunos se nos rompe el corazón y les sale hasta una lagrimita porque uno dice pues pucha, hice lo que era, esto es lo que quiero. Si uno logra generar ese ciclo positivo en la mayoría de la gente, nunca lo va a lograr en todas, pero seguramente en un porcentaje muy alto, eso se convierte en un ciclo muy positivo porque la persona que estamos atendiendo recibe lo que necesita y ella de regreso reconoce a nuestros individuos. Obviamente el reconocimiento es un sistema que nosotros tenemos formal dentro de la organización y yo personalmente, María Elvira y todos los directores reconocen los buenos trabajos y obviamente tenemos un sistema de gestión del desempeño donde el tema de servicio, atención central a la persona es un objetivo de todo el mundo, incluyéndome. Yo tengo que reportar a la Junta por portarme bien con los pacientes. maltrato entre colaboradores o maltrato entre pacientes y colaboradores no importa la vía, no se vale y no es permitido y ahí nos paramos en la raya. La última. Desde su experiencia y camino recorrido, ¿qué consejo nos puede dar a una institución que inicia la ruta de la atención central en la persona? Lo primero es que los felicito. De verdad, felicitaciones. Porque tomar la decisión consciente de cambiar un modelo de atención es para valientes. porque este es un cambio en serio. Todas nuestras instituciones están organizadas en su estructura, María Camila me ha oído esto, por el índice de los libros de la medicina. La medicina interna, la cirugía, las urgencias, el laboratorio, las imágenes. Cuando uno ve la jornada, el trasegar de un paciente, el paciente pasa por todos esos cinco servicios. Cuando uno dice que va a transformarse en centrado en la persona, es que va a cambiar toda. Ejemplo tonto. Llamen ya a su hospital y pregunten si en el laboratorio saben si previamente la persona que llegó se había tomado una radiografía. en el mismo hospital. No tienen ni idea. Pero les garantizo que un porcentaje alto ha tenido esa jornada. Y les garantizo que en ambos sitios, siendo puertas del mismo piso y vecinas, le preguntaron ¿y usted cómo se llama? ¿me presta su cédula? ¿y usted a qué vino? ¿y cuál es su EPS? Y espérenme veinte minuticos que voy a llamar para que me den la autorización. Dos veces. Se los garantizo. Cuando uno dice que está centrado en la persona, eso no se vale. Eso es faul. porque hay que respetar el tiempo del individuo. Más, otras cositas más. Entonces, felicitaciones a los que se lanzaron. Se metieron en una jornada chévere. Si en algo los podemos acompañar con mucho cariño y compartamos las experiencias buenas que tengan en la medida que vayan avanzando. Y la idea nuestra es abrir estos espacios para compartir. Ahora están reunidos sesenta presidentes de empresas en un salón acá en el Hyatt. Y puedo echar un cuento de un minuto o estoy muy demorado. Y les conté la historia de un señor que se llama Yu Takeuchi. ¿Alguien conoce al profesor Takeuchi? No. El profesor Takeuchi es un señor que nació en Tokio en 1927 y se vino a ser profesor de doctorado en matemáticas en la Universidad Nacional y vio toda su vida en Colombia. Se enamoró, obviamente, de una colombiana, todas son divinas y se quedó. El señor fallece en el 2014. En el 2010, 2012, antes de fallecer, le hicieron una entrevista. Le dijeron, oiga, profe, ¿por qué hace 50 años Japón estaba mucho peor que Colombia y por qué 50 años después Japón está 25 veces mejor que Colombia? Y el profe, muy humilde, de cabeza agachada, levanta la cabeza y dice, mi respuesta es que siempre un colombiano es más inteligente que un japonés. Pero nunca he visto que dos colombianos sean más inteligentes que dos japoneses. El mensaje que mandaba el profe es que no sabemos colaborar, no tenemos ni idea de cómo compartir y la generosidad es un proceso que requiere decisión y capacidad de ver objetivos trascendentes y no solamente mis objetivos individuales. Hermana, qué pena hablar de generosidad, usted nos debería dar una clase de eso después, pero el punto es, oiga, qué tan generosas son nuestras organizaciones para transformar el país y qué tanto lo somos nosotros para colaborar y transformar cosas. Yo firmemente creo que a uno no le arreglan la vida desde los ministerios y no se las arreglan las leyes, lo que cambia es la colaboración y yo creo que Plenty es un ejemplo de eso, de transformar a los seres humanos para colaborar y servir mejor. Y así finalizamos la entrevista con el doctor Henry Gallardo, le regalamos un aplauso, por favor. Bien, entonces ya damos por finalizada nuestra sesión, la última que se les acaba de entregar es un autotest de cómo vamos en liderazgo para que se lo lleven a la casa y le den una mirada en la tranquilidad ya de su pensamiento. Mil gracias a todos por la participación. Gracias. 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 Gracias.